El rector de la Universidad Tecnológica de Huejo Xingo, Edgar Salomón, destacó que la educación nos lleva a la construcción de la verdad entre la violencia que se vive en la actualidad, por lo que invitó a los graduados de la UTH a seguir contribuyendo a la construcción del pensamiento libre y crítico. Es una parte donde la universidad toma el principal papel. Solo el conocimiento transmitido en las aulas y en los laboratorios logrará romper las cadenas de la mentira, la violencia y la corrupción. La verdadera cesta del progreso, de la paz y del amor se encuentra en estos pasillos, en este auditorio, en estos jardines, en los libros, en las y los profesores, que con su verdadero compromiso hacia la humanidad transmiten ideas y creación. Solo la universidad y todo lo que se encuentre en ella lograrán forjar verdadera humanidad compasiva, generosa y perseverante. Granado de 2018, la Universidad Tecnológica de Huejo Xingo nos invita a seguir contribuyendo a la construcción de conocimiento libre y crítico. Y así juntos, logren disminuir la violencia y la corrupción. Tenemos y debemos seguir leyendo, soñando y escribiendo. Estoy seguro, graduadas y graduados, que todas y todos ustedes, a través de todo lo aprendido en esta universidad, más su compromiso con su país y su estado, permitirá que ustedes doblen derrotar a la calcoba del tiempo y se vuelvan capaces de convertir lo posible, en convertir lo imposible en posible. Muchas gracias y muchas felicidades. Hoy, les aseguro que podemos sentirnos triunfantes, viendo la cinta que demarca el final de una maravillosa etapa en nuestras vidas. Etapa que puedo decir no ha sido la más fácil, pero cada paso ha valido la pena. Déjenme decir que estoy orgullosa de todos ustedes, por sobrellevar desvelos, estrés, enojos y en muchas ocasiones lágrimas. Sin embargo, también conseguimos miles de alegrías, experiencias, momentos e incluso conocimos personas que al igual que tú, que al igual que todos los aquí presentes, y al igual que yo, cuentan con mi hermosas historias de sabores y sin sabores para poder llegar hasta este punto.